Bueno, vamos a intentar aplicar el algoritmo de Clean a este autómata no determinista con movimientos silenciosos, ¿sí? Y, en primer lugar, la primera observación que hay que hacer es que este autómata tiene dos estados finales. ¿Sí? Esa es una observación clave porque el algoritmo de Clean solo sirve para trabajar con autómatas de un estado final. ¿Sí? Entonces, pero cualquier palabra que sea aceptada por esta autómata... Me están comentando acá que no etiquetaste algunas flechas de cero a uno. ¿Qué flecha es esta entonces? Decime. Ah, ahí está. Bien, bárbaro. Entonces, cualquier palabra que sea aceptada por esta autómata tiene que terminar en algún estado final. En exactamente uno. Entonces, o sea, cada computación termina en exactamente un estado final. Por ende, el lenguaje aceptado por el automata va a ser la unión de los dos lenguajes de las palabras que resultan de computaciones que terminan en el estado 1 y el lenguaje de las palabras con computaciones que terminan en el estado 3. Vamos a empezar haciendo alguna de ellas. ¿Sí? Y quizá hagamos solo una. Vamos a hacer las palabras que terminan, por ejemplo, en el estado 3. Entonces, el algoritmo me dice que para calcular... Entonces, lo que yo quiero es el lenguaje aceptado por esta automata A. El lenguaje es igual a el lenguaje y el conjunto de estados de Q. El lenguaje de las palabras que arrancan en cero, terminan en uno. Con todos los estados habilitados, unión. El lenguaje de las palabras que arrancan en cero y terminan en tres. Con todos los estados. Vamos a enfocarnos en esta primera parte. Entonces, el lenguaje... 0, 1... 0, 3, perdón. Ah, no, 0, 1. Vamos a hacer bien. Con todos los estados habilitados. ¿En qué consisten? O sea, Q es... Los estados... 0, 1, 2, 3. La definición de L... De L, M, N. ¿Sí? Era recursiva. Y dependía... De el hecho de que... Estas dos cositas... Había una primera análisis por caso. Que era que los estados que estemos analizando sean iguales o distintos. ¿Sí? En este caso son distintos. Entonces... Esta es la concatenación de dos lenguajes. El lenguaje de las palabras. Que arrancan y terminan en cero. Con todos los estados habilitados. Sin pasar de nuevo por cero. Y esto lo puedo repetir todas las veces que quiera. Hago pum, 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 pum. Y así todas las veces que quiera. Y después finalmente... F de... Finalmente... Voy de cero al uno. Pudiendo utilizar todos los estados. Sin pasar nuevamente por el cero. ¿Bien? Barra. Primero... Este es el primer paso del cálculo. Ahora vamos a calcular... I cero. I cero de Q. Y... F... Cero uno de Q. Bien. I cero de Q ¿Quién es? Son... Todas las palabras... Que salen de cero. Y vuelven a cero sin pasar de nuevo por cero. ¿Sí? Entonces ahí había que... Había que considerar... Todos los bucles posibles en... En cero. El cual no hay ninguno. No hay ningún bucle. O sea una transición de cero a cero. No hay ninguna. Y hay que considerar... Todas las transiciones... Que salen... De cero. Y todas las que llegan. Hay que considerar todas esas transiciones. Entonces... ¿Cuáles son las transiciones que salen de cero? Voy a empezar a hacer un cálculo auxiliar acá. Entonces de cero... Sale... Un A al uno. Y sale... Un B... Al dos. Estas son todas las que salen. De cero. Y llegan... A cero. La única que llega es... De tres épsilon... A cero. Esa es la única transición que llega a cero. ¿Sí? Bien. Entonces... Lo que tengo que hacer es considerar... Todas las combinaciones de las que salen... Versus las que llegan. Y el lenguaje que hay entre esos dos estados. Pero ahora sin considerar... El cero. Entonces... Hago una A... Entonces... Llego al uno. Voy del uno al tres. De la manera que sea posible. Pero sin pasar de nuevo por el cero. Desabilito el cero. El estado cero. Y vuelvo por un épsilon a cero. O sea... Ese es un trayecto... Hipotéticamente posible... Este... Hipotéticamente posible... Que sale... Por una de las salidas posibles de cero... Y llega... De regreso por una de las llegadas posibles de cero. Salgo por A1. Voy de uno a tres sin pasar por cero. Acá ya no está más habilitado el cero. Y de tres... Voy por épsilon al cero. La otra combinación posible es salir... De cero. Salgo por B. Llego a dos. De dos voy a tres. De alguna manera. Sin pasar de nuevo por cero. Y vuelvo... De tres a cero por épsilon. Eso es... I cero Q. Ahora... Me queda calcular... F de cero uno... De cubo. Quiere decir... Todas las maneras... Posibles de... Tengo que considerar... Solo para esto... Solo tengo que considerar... La manera posible de salir... De cero. Entonces... Salgo... De cero por una A... Y de uno... Tendría que llegar... Al estado final uno... Sin pasar de nuevo por cero. Voy... Salgo por A... Y de uno... Voy... Al... Al estado que esté indicado acá... Este uno... Que está acá... Sin pasar... Ahora por cero. Genial. Ahora, bueno... Hay que aplicar la recursión... Para calcular... Estos. Ahora. Bien. L uno... Tres. Pedro, te falta... Salir por... Por B. Ah, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Salgo por B. Voy de dos a uno... En el conjunto... Reducido... De estados. Bien. Ajá. Ahora, ¿qué hacemos? Bien. El paso recursivo. Se nos... Se nos multiplica mucho a cada cosa. Bien. Entonces, hacemos... Lo mismo que hicimos hasta ahora... Repitiendo para el de... Uno... Tres. Pero con un conjunto de estados más chicos. Nuevamente, estamos en el caso de que... El estado de... Salida... No es el mismo que llegada. Así que acá... Esto es igual a... Y... De uno. Las formas de ir... Y volver a uno... Sin pasar de nuevo por uno. Eso todas las veces que quiera. Más... Seguido de las formas de ir de uno a tres. Sin pasar de nuevo por el uno. Debería sacar el uno, ¿no? Eh... No. Eso se hace... Eso se hace... Cuando calculo este lenguaje. Porque fíjate que... Por esta cuestión conceptual... Este... Este... Los caminos representados por este lenguaje... Involucran al uno. Porque salen del uno. ¿Sí? Salen del uno... Y no vuelven a pasar. Entonces cuando yo hablo... Cuando acá... Acá... El lenguaje... Cuando pongo un conjunto acá... Son exclusivamente... Caminos que involucran esto. No... No... Ni arrancan... Ni terminan... Acá el cero no está... Ni al principio, ni al final, ni al medio. Esa es la clave. Entonces la frase... Usar ahí la frase... Sin pasar por uno. Es lo que confunde. No, no, no. Sin pasar de nuevo. Por uno. Todas las veces digo... Sin pasar nuevamente. Y es... Es como que es toda la clave... De entender el algoritmo este... O de la presentación esta... Versus la presentación que había antes. Acá queda ya... Super registro grabado... Para los alumnos que no se asusten... Porque yo ya probé la materia... Y aún así sigo... Estoy teniendo problemas con este algoritmo. Bien. Listo. Entonces ahora hacemos... El I1. I1 de 1, 2, 3. ¿Qué es esto? Nuevamente hay que analizar... Las salidas posibles desde 1... Y las llegadas posibles desde 1. Pero ahora... Sobre este conjunto reducido de estados... Ahora ya el 0 no está... No está ni el 0... Ni ninguna transición a que lo involucraban. O sea, ahora... Nuestro automata reducido es este. Porque el conjunto de estados habilitados... Es 1, 2 y 3. Entonces... Salen de 1. ¿Quiénes salen de 1? De 1 salen... A otro, ¿no? A otro estado. Sale una A al 2. Acá salir y llegar es propiamente, ¿no? Salir realmente a otro lado. Volver desde otro lado. Salgo... Con una A al 2. Y ninguna otra manera. Porque acá ya no salí. Me quedé ahí. ¿Y qué maneras hay de volver? Del 1 al 2, perdón. Por A. ¿Y qué maneras hay de volver al 1? La única manera es con el 3. Llego... Del 3 al 1, por A. Esa es la única manera. Entonces... ¿Cuáles son las palabras? Que salen al 1 y vuelven al 1... Sin volver a pasar por el 1. Entonces, puedo salir... Del 1 haciendo una A. Después voy... Del 2 al 3. Sin involucrar al 1. Y tampoco lo estamos involucrando al 0. Así que me quedan 2, 3, nomás. Y vuelvo por A. Y además, la otra cosa que puedo hacer para permanecer en el 1 es hacer un bucle con el B. Más B. Y para el lenguaje final... ¿Cómo ir de 1 al 3? Solo involucrando esto... Solo, como dije antes, solo me tengo que fijar la forma de salir. Salgo... Por una A. Y tengo que ir del 2 al 3. Sin involucrar ahora al 1. Bien. Otra capa del algoritmo. Bien. Entonces, ahora tengo que calcular L2, 3. L2, 3. Nuevamente, conjunto inicial y final son distintos. Videncial y final son distintos. Entonces, nuevamente, son todos los que pueden ir y volver al 2 sin pasar de nuevo por él. Todas las veces que quieran. Y las formas de ir del 2 al 3 sin pasar de nuevo por el 2. Bien. Entonces, nuevamente, en alguna hora hay 2. Y 2 de 2, 3. Tengo que estudiar las formas de salir de 2 y las formas de llegar a 2 propiamente. Pero ahora, solo viendo 2 y 3. Ahora solo me quedan estas. Estos dos estados. Y sus dos transiciones nomás. Hay una flecha acá y una flecha así. Entonces, ¿cuáles son las formas de salir de 2? ¿Salen de 2? De 2 puedo salir por B al 3. La única forma de salir del 2. Solo involucrando esto. ¿Y cuáles son las formas de volver al 2? Ninguna. No hay manera de volver al 2. Entonces, como no hay manera de volver al 2, la parte esta que antes correspondía con salir y volver, esto no hay nada. Acá. No hay nada. Porque no hay forma de llegar. La única forma de tener algo en este lenguaje de los que salen del 2 sin volverlo y involucrarlo, en el medio, es hacer bucle A. Así que acá me queda A. Entonces, bien, termine. Llegué a un caso base. Se me acabó acá el algoritmo para esto. Entonces, acá si me permiten, puedo empezar a hacer un poquito de backtracking. Entonces, acá esto me queda A estrella. Voy a ahorrar un poco de espacio. Esto de acá me va a quedar A estrella. Entonces, voy a proceder a calcular F2,3 con conjunto habilitado 2,3. Para eso tengo que saber la forma de salir de 2, que ya la tengo. La única forma de salir de 2 es hacer un B al 3 y después el lenguaje de 3. El 3 al 3. Solo involucrando el 3. Porque me saco, porque no puede volver a involucrar los que salen de 2 y llegan al 3 sin volver a pasar por el 2. Entonces, salgo y acá no puedo involucrar el 2. Así que me queda esta sola cosa. El estado 3 sin ninguna transición porque ya borré todos los estados. Entonces, vamos a llegar a un caso base acá. Y esto. Ya no tengo donde borrar. Voy a utilizar acá. El lenguaje 3,3. Vamos a llegar a otro caso base acá. El lenguaje 3,3. Ahora, esto es el I3. Son las formas de salir y volver al 3. Solo involucrando el estado del 3 y no pasar de vuelta al 3. Así que esto es igual a esto. Ahora, el lenguaje este son todas las formas de salir del 3. Ninguna. Entonces, como no hay forma de salir ni tampoco forma de volver y tampoco hay un bucle, este lenguaje es vacío. Pero vacío estrella me da epsia. Entonces, este lenguaje esto de acá, L3,3 esto era I3 de este cingulete estrella. Este lenguaje no es nada porque no hay forma de salir ni forma ni bucle acá. Así que esto es vacío. Vacío estrella me da epsilón. Entonces, B epsilón me da B. O sea, acá tengo B vacío estrella que es lo mismo que B epsilón que es lo mismo que B. Sigo haciendo backtracking entonces. F2,3 de esto es B. Entonces acá borro este F2,3 pongo B y ahora tengo L2,3 2,3 me queda A estrella B A estrella B acá A estrella B acá A estrella B acá Bárbaro A estrella B entonces ya tengo esto acá entonces tengo esto es A A estrella B A más B todo estrella y después A A estrella B A A estrella B y ya tengo este estamos todavía a varios kilómetros de distancia si ya tenemos esta componente de acá nos faltan estas tres me parece que como ilustración ya quizás ya sea suficiente esto pero eso prueba que el ejercicio bastante largo o sea lo que logramos hacer es el lenguaje de las palabras que van de 1 a 3 cuando hemos restringido el conjunto de estado al conjunto 1, 2, 3 podríamos hacer un mínimo sanity check para ver que esto tiene sentido veamos a ver el lenguaje si tiene sentido esto el lenguaje del estado de las palabras que arrancan en 2 y terminan en 3 solo involucrando el conjunto de estado 2, 3 entonces arrancan en 2 terminan en 3 y solo involucrando los estados 2, 3 coherente hago B A una cantidad arbitraria no negativa de veces y después hago B para terminar tiene sentido ahora veamos ya este ya es un espanto para interpretarlo pero quizás podremos interpretar este las palabras que salen y vuelven del estado 1 involucrando los estados 1, 2 y 3 y sin pasar de nuevo por el estado 1 dice que es esto cantidad positiva de B y después termina en B A o bien una B suelta hago una A para salir obligadamente o podría hacer un ciclo con B salir y volver al 1 usando una B esa es una opción la otra la otra opción me obliga a salir por A después puedo hacer la cantidad de A que yo quiera positiva volver por B y finalmente para volver tengo que obligadamente hacer una A así que esta expresión así la original como estaba sin hacer la manipulación algebraica que fueron erróneas por culpa del espaciado acá esta expresión es correcta para esta parte bueno me parece que esto es suficiente como ilustración si quieren ahora pueden ustedes tratar de hacer el resto ya tenemos este lenguaje y quedan otros tres lenguajes similares L 2 3 L 1 1 y L 2 1 queda ese como el resto como tres ejercicios extra para ustedes bueno me parece que es suficiente con esto